Un gran abrazo a todos los que estén celebrando esto del amor por la batería, por el drumming, por la percusión. Yo acá estoy en mi sala de estudio, por así decirlo, estoy con mi batería por ahí se ve algo, estoy sentado acá en donde siempre paso casi la mayor parte del día, es un lugar que me gusta mucho y ahí está. Bueno muchachos yo les quiero contar que el amor que tengo yo hacia la batería viene de la tradición. Yo soy hijo de baterista y gracias a mis padres siempre me apoyaron con estudiar batería, con tocar desde muy niñito. Estudié de niño, después vienen otros momentos en mi vida donde me vuelan la cabeza, por ejemplo cuando la primera vez que escuché a Iron Maiden con Nico McBride, después cuando escuché a Dennis Chambers, después Dave Wagle y así, cada vez fue creciendo el amor a esto, también comprendiendo que para poder lograr ciertas cosas tienes que estudiar, tienes que dedicarle tiempo a esto, esto no es como como alguna gente cree que es tener talento y ya, ahí estamos. No, no, esto no es así, esto es diferente, esto es de todos los días, ir cumpliendo objetivos a largo plazo, a corto plazo, moverse, tocar, estudiar y todo lo que tenga que ver con eso. Bueno, el objetivo principal de los sueños es cumplir los objetivos y eso de la única forma es hacerlo de forma continua, estudiar y estudiar y estudiar, nutrirse, aprender de otros músicos y eso. Bueno, a mí en lo particular me gusta mucho lo que hago, lo vengo haciendo hace mucho tiempo que es el Hybrid Drumming, pienso que es una de las nuevas voces de la batería, de la batería de mucho estudio, obvio, y eso me mantiene contento, aunque ha sido a sangre, porque he tenido que dejar muchas cosas por hacer esto, pero estoy feliz, para mí la batería es lo máximo, así que yo creo que muchos de los que están ahí me comprenden y además que algo de traición y algo que mis viejos me regalaron con mucho cariño, así que en honor a ello, el amor al Drumming es mucho más profundo. Muchachos, les mando un abrazo, aquí Felipe Vandermeer para lo que...